Hola gente de Youtube estamos acá en un nuevo video, acá es cuando fui 5 y 6 Acá el Tommy grabando El Brad Paul Cierra el Madrid por la boca No, no, ha adelantado Que asqueroso Si, modricho La arrancó, modricho Ya esta Ya esta La sigue, modricho Tíralo, tíralo Tíralo No, tíralo, pega al centro Ronaldo Osa, Nico La casa de los papás Como ven, Nico va a comer una goleada No, ahí viene el primero Se viene Bueno, te llamo esto, te llamo esto, te llamo esto, Nico Mira como reza, reza por Dios Reza por Dios, reza por Dios, Nico Reza por Dios, Nico Si, Carpajol Por lo mejor Si, Carpajol, por lo mejor Toma Ronaldo Ay, no, por favor Nico Si Yo dos y media también ¿Vamos a hacer? Vamos a hacer ¿Corto? O sea Máñate videíto como muy corto Porque no es corto La tiene cortita Por eso Chao No te queda, espirte ¡Nah!